Hola, soy Sara Martín y soy bailarina profesional de danza española y framerco. Aparte, trabajo como docente desde hace 17 años, más o menos a la par que empecé como bailarina profesional. Mi carrera de emprendimiento comenzó sobre todo en la labor de la docencia, porque yo trabajaba para otros centros de danza, incluso haciendo suplencias en algún conservatorio de Valencia, pero nunca había emprendido de forma independiente mi trabajo. Entonces, creo que fui pionera en las redes sociales, puesto que en la danza no había este movimiento, los bailarines no mostraban su trabajo, los profesionales de la docencia tampoco. Entonces, bueno, creo que ese fue ahí donde empecé a darme a conocer. El camino fue muy bonito, y es muy bonito, no fácil de todo porque tuve que superar algunas barreras. Por ejemplo, la barrera de saber qué piensan o qué pueden pensar mis compañeros de profesión, porque en esta profesión normalmente no se suele valorar aquel que hace algo bueno o que emprende un camino e innova, sino que se suele criticar mucho, y eso me daba un poco de miedo, aunque bueno, siempre decidí pasar de las opiniones, ¿no? Y ese fue el primer paso, romper esa barrera para decidir emprender. Después, la confianza en uno mismo, lo haré bien o no lo haré bien. También tuve ahí el apoyo incondicional de mi pareja, que sin él no lo podría haber hecho. Lo podría haber hecho, pero no hubiera sido tan sencillo, ni tan bonito, ni tan enriquecedor. Entonces, para mí emprender es algo, pues, no sé si nato o no. Siempre he tenido ideas nuevas, cosas que me gustaría hacer, a veces por falta de tiempo no he podido, pero siempre mi cabeza está pensando en qué cosas nuevas puedo hacer y qué puedo hacer para que guste a la gente. Creo que mi valor fuerte, no sé muy bien, es la honestidad con la que presento las cosas, el ser profesional y que eso creo que se vea a través de las redes, y el amor y pasión que pongo en las cosas. Así que, bueno, os animo a emprender, a que busquéis vuestro camino, que enfoquéis en aquello que os hacen diferentes, o en el que podéis aportar, todo el mundo tiene que aportar en algo. Y es un proceso muy bonito y sé que os va a gustar. ¡Gracias!